Y por lo tanto en esta recta final, con enorme alegría y con el mayor sentido de responsabilidad voy a pedirle a Lima que vote como crean ellos, de la manera más responsable. Si usted me pregunta cuál es mi ánimo, estoy segura que vamos a ganar. Que Lima nos va a respaldar, que ese sentido de responsabilidad que estamos invocando, esta fuerza de querer superarse, de querer progresar, la siento en el alma de la gente saludándome. De modo que las encuestas las miraremos con alegría y con tranquilidad, como les digo, para todos los gustos, lo cual revela que todavía hay mucho pan por rebanar. Pero tengo una enorme fe y una enorme confianza que vamos a triunfar, porque Lima quiere el progreso. Bueno, como habrán visto ayer, al final usted sabe que viene mi tranquilidad, que pase lo que pase, mi futuro está asegurado. El mundo del espectáculo y de la lanza me espera, ya tengo contratos internacionales, pero como quiero un bailarín local y tengo tanta fe que voy a ganar, estoy haciendo una invitación. Le pido al presidente García que el 18 de enero nos vemos en la Plaza de Armas y bailamos La Maninera. La vez pasada no fuese un mamá o una finta, ahora toca la verdad y ya vio que yo me muevo bien. Así es que espero que podamos bailar juntos ese 18 de enero en La Maninera. Gracias.